Música De Alto Cedro voy para Marcanay Llego a Puerto voy para Marcanay De Alto Cedro voy para Marcanay Llego a Puerto voy para Marcanay Música El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Música Cuando Juanica y Chachá Tire mal cernía en la arena Como sacudía el gibe A Chachá le daba pena Música De Alto Cedro voy para Marcanay Llego a Puerto voy para Marcanay Música Y en Alto Cedro voy para Marcanay Llego a Puerto voy para Marcanay Música Limpia el camino de palad Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar Música 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 De Alto Cedro voy para Marcanay Llego a Puerto voy para Marcanay Llego a Puerto voy para Marcanay Llego a Puerto voy para Marcanay Música Música Tiempo, cedro, muy para Macaray Llego a Puerto Boy Para Mayarí Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy guanirá Y muy sentida alegre gantó Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy guanirá Y muy sentida alegre gantó Y en su tonada que es muy guanirá Y en su tonada que es muy guanirá Acá va y yo vamos pa'l monte 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 ¡Aquí vale! Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva en lleno Recoge el fruto de tu sudor Mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galante Y los quiero conocer Con su droga fascinante Que me la quiero aprender Mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galante Y los quiero conocer Con su droga fascinante Que me la quiero aprender De dónde serán Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Y canta en el llano Ya verán Cómo no mamá Yo son de La Loma Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo canta en el llano De dónde serán Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Y canta en el llano Ya verás Cómo no mamá Yo son de La Loma Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo canta en el llano Son de La Loma Son de La Loma Y canta en el llano Son de La Loma Y canta en el llano Son de La Loma 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video